5 hermano soy usted, jurado de tus y que vales no valdeis pana, no vales hermano, ni pa' calentar vale no puedes conmigo primo si yo aquí te lo he quejado te voy a apuntar que en la batalla te he ganado mira si rapeas mal hermano porque na' más sin pensar tu amigo te ha escuchado y te ha dejado plantado pero cállate retrasado de total la tiza te voy a dedicar clara cabal tienes una cara de simio que no puedes conmigo y a tu lado eres que pareces más hermano de los hermanos bueno, todo lo normal, no potes ni pa' la tengo la hierbra mucho pa' de la vea, la viento no suma hierba sabes que si hermano viene aquí, sabe tra' pero escucho tu flow y bus tu flow sabe a mierda yo he ganado la mierda vale hermano, los tres sois lois un normal vengo a deciros que yo os voy a apoyar aquí tenemos un mandril aquí es mono y aquí está su dueño que voy a desmantar y que voy a desmantar ahora mismo yo te dejo todo soñado a tu galgo y se le imparence que ha delgasteado si, la del catado yo soy el que el orgilo sube también elevo el rap porque soy como don BV tenemos el blanquito, el café con leche y el negro Te parece una orgía interracial típica de retú Me va a tirar, me va a tirar de libreta, mejor vete No puestes conmigo, primo, dilato, trojete No puestes conmigo, te voy a revertar Como si yo es mono, si tienes sobretos y te cata fuete Hijo de puta, yo cojo este de arriba De libreta, eso maldito que habéis comprado el chino Sabes que yo cojo este improviso, hijo de puta Eres feo, hijo de tierra Puede ser, ven, un momento Si me están llamando, yo lo voy a hacer yo Pófelo, sabes como va, no? La pausa y te guardas de ti Vamos a ver Habrá en el culo de la puta ¿Qué ha pasado? ¿Me ha dado el toque? Hombre mío, estamos a follar Contributad, no, no lo voy a hacer Cabrón, yo no lo soy de gente Pero simplemente con más nivel han asomado La base del puto egoí Yo soy como, eh, no te instiguen Que lo sé, ni que te puedes conmigo Si te voy a destrozar Sabes que mi rap, pues a ti te va a asombrar Sabes que mi compañía te venía, que quería Pero lo voy a mandar, te voy a estar a ceniar, bulevar Vale, contigo apoyando a tu padre Te voy a ofertar bien, te libretas Porque empieza el instituto Sabes que yo cojo el improviso, hijo de mil puta Sabes que yo te vengo a follar Te falta la más dura, ese más gordo Para parecer a Superman No me jodas, que te doy como una poa No me jodas, que te doy como una poa Que me parece que no lo veis Que yo soy por la banda Gary Bailey Me compara con la velocidad de Arbeloa Mejor que te jonas, pelo y negro Mejor yo creo que te pareces, saco de dos gomas Sabes que yo te vengo a follar No te compares con Gomas Yo igual de feo, pero no tenés la misma calidad Sabes que sí, no tienes calidad Pero tengo presa y actividad No puedo competir con mi cabrón Que entro siempre, pues tengo la realidad Sabes que sí, yo aquí soy como mi chaco Y tú eres el protagonista de Mekos, mi 20 gau Y me salieron gratis Sí, vuelve a hacer el puto chiste, chaval Que todos a mí se junta el grupo De cada retrasado mental Claro que soy como Arbeloa Porque mira, me puedo tocar los huevos tranquilos Y aún así ganó el mundial No me jodas, no me jodas, no me jodas Yo no me jodas, no me jodas, no me jodas No me jodas, no me jodas, no me jodas Yo siempre he dicho que me confío Me voy a follar a estos dos tolas Y viene al gusto Y no habrán tanto la burla, cabronazo Que yo me asunto Vale, 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 vale Y tú maldita, te las goblas Y tú todo lo ha amenazado con la pistola Sabes, me da igual lo que tú digas No me jodas, no me jodas, no me jodas Y tú murditos, no me jodas Oh, como tus mías, aquí te moro Mira como vengo, sabes, en un momento te detono Que me hablas hablar ese gusto mongolo Jerez, tal vez lo hagan A todos los ojos, estás a la bota de oro Chau ¿Qué pudo? ¿Qué pudo? ¿Qué pudo? ¿Qué pudo? No, no, no No, no, esto no habéis probado Porque no me he retirado No he votado los dos No, no, no No he votado los dos en el tema de la Eurocopa, primo yo no me meto en gota y en el tema de la Eurocopa 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 el tema es Pokémon GO pero tú has conocido esta noche a este recuaza de nivel 100 me parece pobre boca, te voy a reventar y te que tú estás en la Eurocopa no sé dónde vas, yo soy Griezmann y voy a llevar a mi equipo a la final venga cabronazo, yo te falto me parece tu niñato, no puedes conmigo en serio, tirarme desde que me las escribo cuando te has eliminado y has tenido que buscar amigos vale que yo cojo de improviso prima jugando fútbol, prima estudia, pues me las escribo vale hermano, sabes que yo no te saco eso pues vos vas, 100 millones, pues a tu madre también le doy sexo le pasa un softlip si ya no se le para quieres competir con el estilo que ya se compara te gusta Pokémon GO a la cazar pero solo te lo cogeas cabrón por las cucharas que los serras primos siempre voy a reventar al Pokémon GO a la calle sales a cazar pero no sales para activar la Pokéba si no para siempre hasta poder adelgazar si cabronazo, eres un novato a la cazán yo voy a la caza de los toyacos es así hermano, nadie se compara si no soy a la cazán, soy Uri Geller doblando las cucharas pero es un hijo de roya no, tío, no te pases que me rompes el corazón no, tío, no te pases ya no cojo más pases para mí, amigo para mí, amigo, pero me ves nada sabes que yo me conozco pero siempre en el pobre si tu compañero es idiota ¿cuál es lo que te hubiera que recoger un par de mantenimiento? vale hermano, es mejor que te jonas soy idiota porque de tercero y tú me lo hacen vivir la ronda vale saber que cojo lo he rayado hijo de mi puta cojo a 120 millones te voy a demostrar porque en la calle te callas tu puta si tú no me aguantas el batalla si me parece que este te supera siempre repites lo mismo medio patrón y no me llegas ni en tema pero más quieres otro más para darte a ti, vos me sobra la polla sabes que ahora mismo no vales pa' nada la voz pa' 120 millones ¿qué putada? ¿hablas de cojo? os vale, marguela viene el pdm y clava tu esquela la putada no es que España caiga en primera es que pdm y la fiera se tenga que quedar fuera esto es así hermano yo lo clavo en un torso podemos hablar ya del puto Pokémon GO esto es así hermano yo te puedo son los más interesados en buscarme a toto a juego ¿cuál es la actualidad? familia prima ¿quieres competir? ¿sabes que yo lo hacía te vivo en el combate o que yo yo lo hago? yo lo hago igual que en el fútbol tú pa' ganar pues hermano tienes que poner al directo eres puro no puedes conmigo no puedes conmigo no puedes conmigo no puedes conmigo pero mingo sabes que soy jefero tú pajero no puedes conmigo sabes que si eres idiota porque soy legolas y con las flechas tío jefero no puedes conmigo sabes que si hermano no, me queda otro te lo tomas por culo te lo tomas por culo sí aja me queda no, 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 no confe homo inclusión ha